¿Has visto alguna vez a un comunista atentando en contra de su revolución? ¿Haciendo algo que no lo beneficie? ¿Has visto alguna vez a un comunista apoyando algo que en realidad lo puede hundir para siempre? Como por ejemplo una constitución de extrema derecha. Bueno, te traigo a Miss Fake News. Repartiendo el proyecto de nueva constitución a los chilenos. Atentando contra su revolución. En la estación Viva Z de Conchalía acabamos de entregar más de 1.500 propuestas de derecho constitucional para que el 7 de diciembre el pueblo chile vota en contra. ¡Increíble! El Partido Comunista atentando en contra de su revolución. Repartiendo un proyecto que ellos no quieren aprobar. Oiga, que no nos vean la cara, pues. Si es que es tan obvio que esto es parte de una cocina política, de una casta política. Y que ellos están felices con el proyecto de nueva constitución. Que no nos vean la cara ni a usted ni a mí. Porque son nuestros derechos los que están en juego. En nuestra constitución de 2005 los problemas de Chile no solo no necesitan una nueva constitución, sino que van a empeorar con una nueva constitución. Porque la casta política se va a dedicar a pelear sobre los artículos en vez de preocuparse de los problemas que tiene cada uno de los ciudadanos de este país. Es hora de darles un en contra, pero con tuti. Porque esto ya es el colmo. Y a mí no me vengan con que los comunistas le dan a hacer campaña a un texto con el que no están de acuerdo. Ahora cada uno tiene que pensar quién vota como los comunistas. Porque todo el tiempo que ellos han dicho que están en contra, en realidad están jugando la psicología inversa. Están llevando a que la gente diga yo no quiero ser como ellos. Pero mire, salieron del clóset. Ahí está, la señora Camila Vallejo repartiendo el texto de nueva constitución. Esto era impensable. ¿Se acuerda toda la campaña que hicieron con el mamarracho? O sea, ahora no han hecho ninguna campaña por el en contra. No han puesto ninguna oposición. ¿Dónde están las grandes campañas, los recursos movilizados, las publicidades, todos los discursos que dan siempre para defenderse, acusando a los demás? Están tranquilos. Solo dicen, no, si parece que yo estoy en contra. Como saben que la gente no los quiere, así la mayoría vota a favor para no ser como ellos. A mí no me hacen lesa. Votemos en contra de toda la casta política de este país. Y que esto se cierre de una vez.